Bueno, vine a encontrar los que me hacían falta de esta colección. Hay una colección acá que me he rehusado a llevarme, pero nunca está completa. ¿Qué tenemos acá? Ay, ustedes no saben lo que es la vida de un coleccionista. Hasta acá se siente la panza del Dr. Opulto. Esas figuras, la primera vez que las vi fue en Semaco. Aquí las vi en Semaco y ahí no las volvieron en ningún otro lugar. A pesar de que la tienda Hasbro surte aquí Semaco y Walmart. Surte a las dos tiendas. Y es lo mismo, la misma historia es allá en México. La marca es la que surten los diferentes almacenes en cada país en donde se encuentra. Esta colección es de siete personajes. El Dr. Opulto no es necesario para armar el BAF, que en esta ocasión es el SP slash slash DR. Que es el robotío del universo este de Spider-Man en el Spider-Verso. Que por cierto fuimos a ver la película, está muy buena. Vean a verla, si no la han visto todavía. La pueden ir a ver todavía y ir al cine. Ahorita en estos días de vacaciones todavía se puede ir a ver esa película al cine. Así que veanla, no se la pierdan, que tiene una animación increíble. Yo tengo ganas de regresar a verla todavía. No la he podido ir a ver. Dr. Pulpo. Acá lo tenemos. Tiene a Scarlet Spider. Acá lo tenemos que apareció ahí en el rollo de los clones. Trae dos cabezas. Una cabeza de un Peter que no se ve muy sano, que digamos. Este es Peter. Bueno, lo guardo hace tiempo que no lo saco filo yo. Ah, este es Kane. Ah, sí, pues es Peter. Kane is a stable villain who does the suit of Scarlet Spider. Ok. Bueno, pues es mi primera figura de Kane. Creo que la tengo en Toivis. Creo que la tengo en Toivis todavía. No estoy seguro. Tenemos a Electra, que estamos en lo correcto. Es el mismo cuerpo de Psylocke. Solo que le pusieron esta faldita acá. Y trae esos pinchos de ahí como para agarrar asados argentinos. Tenemos a Cloak. Que Cloak and Dagger era algo así como que famosones en los ochentas. Yo tengo unos cuantos cómics en español y en inglés de ellos. Este Cloak viene con la cabeza del SP-DR. Tenemos a Dagger, que es la compañera inseparable de Cloak. Creo que en algún cómic, alguno de los dos falleció o algo así, pero ya no recuerdo. Se mira muy especial esta rubia. No sé quién me recuerda, pero termina muy guineando. Están los efectos de nuestro tirano y todo el rollo. Daredevil, que lo tenemos aquí en la mano. ¿Qué tal está? Tengo un Daredevil negro. Bueno, ya tengo el Daredevil rojo. Ya tengo el Daredevil amarillo y rojo. Y ahora tengo el Daredevil negro. Bueno, ya está. Viene con guantes como de boxeador. Y es que es genial. Y por último, Spider-Man. Y ahí es donde tengo una historia para ustedes. No la encontré. No la encontré. Ya estoy buscando en internet. Estoy escribiendo. Fui a visitar todos los semacos. Y las señoras que le compran juguetes a sus hijos. A pesar de que en Semaco esta figura estaba en $335. Podrán creer que estas figuras están en $335 en Semaco. Solo que yo no la compré en ese precio. Yo esperé. Ellos tuvieron una rebaja después y estuvo en $230. Y algo que era así en que sale más barata cada uno. Que es un precio que considero ya justo yo para un Marbley. Que cada vez están más caros. El petróleo me nos está castigando. Pero la cosa es que. O sea, mis superpoderes de internet. Y estuve convocando ya a la Mara para que me echara la mano. Apareció uno de ustedes que mira los videos. Gracias. Gracias, Hugo Pérez, que apareció. ¡Conseguí la puta pieza! ¡Conseguí la pieza gracias a Hugo acá! Yo pensé que me ibas a secuestrar. Dije, puta, este es este. Y porque ya me lo han hecho antes. Me hizo bajar aquí bien escondido. Y dije, este cerote me va a saltar. Pero yo, bueno, a mí que me gusta que me ahueven. Pero me consiguió la pieza. Bueno, pues ahí vieron a Hugo que nos consiguió la pieza. Y yo sé que un unboxing de una serie está incompleto. Si no están todos, es como hacer trampa. Pero igual no me interesaba mucho tener a ese Spider-Man. O sea, no me interesaba tanto tener esa figura. Les voy a enseñar los dibujos de todos los personajes por detrás. No me interesaba mucho. Pues ya tengo demasiados Spider-Mans. Y una vez empezaste a tener a Spider-Man con el traje como el Chapulín Colorado. Spider-Man acuático. Spider-Man astronauta. Pues es aburrido. Y a pesar de que era el Spider-Man del universo de House of M, yo no leí esa línea. Yo no leí esa historia. Así que creo que no me importa mucho. Y estos de acá pues están lo suficientemente básicos para que me anime a tener solo la pieza. Así que muchas gracias a aquí que me dio la pieza para poder armar mi SP slash DR. Siempre tengo que leerlo porque no se me queda el nombre del robot. Yo le diría el robotido de Spider-Man. Pero ¿saben qué? ¿Qué sí me va a hacer falta de eso? En la caricatura de la película salió una chinita montando el aparato. Y que supuestamente una araña que tiene el espíritu del papá japonés también tiene el robot. No sé si será el mismo. Pero bueno, ya lo vamos a armar. Y para rellenar el vacío ese que es existencial de esa figura porque nos hace falta. Vamos a tener que hacer algo despacito para compensar. Bueno, lo que puedo decir de esta colección es que el Dr. Pulpo es el mejor. No tienen por qué coleccionar el SP slash DR. No tienen que tenerlo para poder completarlo. No se haga sentir incómodos al comprar una figura y tener un pedazo. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esta pieza? Para ustedes los que han comprado Marble Lien, si tienen una pieza de estas tiradas por su casa y todo el rollo ahí, me pueden contactar al... Me pueden escribir en mi WhatsApp 40222332. 40222332. Y tiene una pieza de estar rondando por ahí por su casa y quieren deshacerse de ella. Pues se las puedo cambiar al rato por algo. ¿Qué quita? Porque van a tener un pedazo de pierna de puño ahí. Pues yo le puedo dar un nuevo hogar o un nuevo uso o lo que sea. Bueno, pues aquí tengo al Dr. Pulpo. ¿Qué tal? Está Dagger. Está Scarlet Spider. Que es Spider, no prácticamente es lo que medio chiflado. Está Cloak, que es un chavo de cuerpo negro ahí abajo. No veo nada en especial. Veo sus manos. Creo que algo cristalinas transparentes. El poder de él era que lo envolvía todo en sombras y se teletransportaba. Era un rollazo, era como Spawn, solo que... Solo un chavo con una cobija... Una cobija negra. Tenemos a la... Pues es prácticamente Sailor que en otro color. Lo mismo me hicieron en Toybiz, que era Sailor que en otro color con otra cabeza. Lo mismo me hicieron cuando hicieron la primera versión de Toybiz. ¿Por qué vamos a gastar en escultura? Parece que sale caro pagar artista. Este Dagger Book está muy genial. Y pues entonces lo vamos a sacar de acá y vamos a ver. Como se ven ya de pie. Y vamos a armar el buff del SP. Slash, Slash de R. No se me quede el nombre. No se me quede el nombre. Bueno, aquí está Electra. A ver, está bien chilera. Es Sailor. Es Sailor que solo queda otro color. Y con otra cabeza con una mantita ahí para las tortillas ahí arriba. Está genial. Tiene su pose y que la verán. No he leído mucho de Electra en cómics, pero ya vamos a leer. Ya agarramos el hábito de los cómics de nuevo. Así que tenemos a este Daredevil que sí está fabuloso. Tiene su vara esta convertible en un supermunchuk de ataque. No sé. Vamos a ver si se lo podemos poner acá para que se quede fijo. Estaba viendo con mi hijo de que ya tengo todos los Daredevils, ¿no? Hacen una pausa mi hijo en lo que piensa. Sí. Sí, sí, los tengo todos, ¿no? Los del cómics. Los cómics, los cómics, la película. Así están todos, ¿ok? Tenemos a Kane. Kane creo que sí es superhéroe. Al principio era Dis como que el renegado tenía el cabello bien largo y llegó en moto. Y que la gran... Aquí tenemos como la Scarlet Spider. Tenemos a Cloud and Dagger que sí los voy a tener siempre juntitos. Esa es una de esas figuras que tienes que tener juntitas. Y miren, yo no he armado la BAF todavía. Aquí está en pedazos. La pueden ver. Aquí está la pieza que me consiguió Hugo Pérez. ¿Veis? O sea, hubiera tenido nada más esto. Si no hubiera sido por Hugo Pérez, no hubiera podido completarla. Pero él me consiguió la picecita. El espermán que en realidad me vale gorro. El espermán que no está. Y aquí tenemos... Pero no sé. No me decido qué será mejor. Si la BAF ya cuando esté armada. O el Dr. Pulpo. Miren qué genial está. Miren qué asombroso está el Dr. Pulpo. O sea, no tienes que ser musculante. Estos son ustedes. Ahorita terminaron las fiestas de fin de año. Después de los tamalitos. Después del parito. Después de todo. Estos son ustedes. Miren, así. Son unos gordos. Pero igual podrían verse épicos. No importa. No importa si son gordos. O si están bien mameyes. Miren qué figura tan genial la del Dr. Pulpo. Creo que este es el villano definitivo de Spider-Man. Y bueno, vamos a armar la... Vamos a armar la BAF. Ahí está. Ahí está. Me pregunto si este será la misma chinita metida en el cuerpo del... ¿Cómo se llama? SDR. SDR. No. ¿Por qué le ponen nombres así? Ya tiraste las figuras. SDR. 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 Me tengo que recordar que el último es como doctor. SDR. O sea, Spider-Man. Spider-Man. SDR. SDR. No sé por qué le pusieron así. Pero está costando que se me quede el nombre. Debe ser bien. Parece un EVA. O sea, si lo vemos así. Se está pareciendo uno de los EVAs. Por alguna razón. Por las manos así picudas. Y por la manera en que está parado. Y por estas cosas de acá. Se parece uno de los de Evangelion. No sé por qué. Nosotros lo pongo aquí. Esta figura está buena. Está buena. Tengo la primera versión de esta figura. La tengo ahí entre las figuras de Toivis. No está tan espectacular. Pero está muy bonita. Y viene todo el movimiento que tiene. Y sí es alta. Eso es lo que me gusta de los buffs. Que tengan una buena escala. Creo que le faltó detalle en algunas piececitas. Para que se vea más realista. Pero sí está genial. Ya saben si ustedes tienen piezas de buff ahí que les sobren y todo el rollo. Y pues no tienen nada que hacer con ellas. Y tienen una pierna o una cabeza por tiradas. ¿Les quieren cambiar? Me pueden escribir en mi WhatsApp 40, 22, 23, 32. Escríbanme ahí. Y de repente podemos hacer el camalache ahí por algo. Y pues me pueden ir dando esas piezas. Genial. Por ahí voy a hacer otro review donde tengo figuras que no logré completar. Como hice una primera parte por ahí de un review de figuras que no pude completar. Porque a veces es muy difícil. Es muy difícil conseguir todas las demás. Se mira como solito. Se mira como solito. El SP. Slash, slash, DR. Tuve que leer otra vez. Así que le vamos a traer compañía. Como no pude conseguir ese Spider-Man. En realidad no es tan importante ese Spider-Man House of M. Me compré estos Spider-Man Into the Spider-Verse. Están a la venta ahí mismo en Semacos. Costan 130 quetzales creo yo cada uno. También los tienen a la venta en otros lados. Estos sí los vi a la venta en... Creo que están en Walmart también. Los únicos que no llevaron fueron... Fue esta colección de leyes. Y aquí está. Para presenciar esa apertura. Está en el enemigo. Solo ganas el Prawler. Y le va a hacer ganas de este lado. También para defenderlos. El dramático Spider-Man Noir. Que era de otra colección. ¿Qué tal? Aquí está esperando solo ganas. Bueno, vamos a destaparlos a ver qué tal están. Y ya de una vez le tomamos la foto final a este último review del 2018. Bueno, el movimiento está bien limitado. Pero podemos ver de que... Si es Miles Morales del cómic. ¿Por qué compré estos y al rato vamos a salir el lío? Porque, pues, tienen la escala de niño que tendrían que tener. Recordemos que estos son chavitos de colegio que tienen la escala que tienen de la película Spider-Man Into the Spider-Verse. La pueden ir a ver. Está muy buena la película. El movimiento de la cabeza está genial. Los brazos se giran para todos lados. Lo único que las patas las trae como que rectas. No es lo que vos esperarás. Le hubieran incluido creo que el movimiento de este rotor de acá a las piernas hubiera sido genial. Pero para ser una figura barata está genial. No estoy muy encariñado con este efecto de los rayos de acá. Que parece que lo traen otras figuras de Marvel Elyans también. Pero la escala es ideal. No me gusta el efecto tampoco de telarañas de Spider-Wang. Pero están bonitos. Así que tenía que incluirlos. Tenía que tenerlos. Y, pues, ese es el último review de este año. Van a ver próximamente otros. Tengo un montón de Marvel Elyans sin destapar. Que no he completado las figuras. Así que voy a hacer otro video por ahí de figuritas. Y si hay algún review que ustedes quieran ver de algo diferente por ahí, ya vamos a hacer. Ya sé que tengo que hacer de Legos diferentes. Ya saben que pueden encontrar muchas de las cosas que yo saco acá de venta en el... Esto no. Ojo, esto no. Muchas de las cosas que muestro acá las tengo de venta en el X-Toys. Mi negocio ya de hace 22 años ahí en Metamercado Misco San Juan. Está abierto de lunes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la noche. Ya se pueden comunicar al 24-33-36-20. Y, pues, ese es este último review de 2018. Gracias por verme. Muchas gracias por los likes. ¡Nos vidrios!